Hola que tal, bienvenidos en mi cocina italiana, hoy día vamos a preparar un caldito vegetal de a chuparse los dedos de verdad, hecho en casa, si porque claro usted puede utilizar el cubo de caldo vegetal o el cubo de pollo o el cubo eso que venden de toda la marca y puedes hacerte un caldito que será seguramente muy rico, ok, pero estamos seguros que es muy sano, estamos seguros, sabemos lo que tiene adentro de este cubito, bueno en mi canal usted puede encontrar la receta de como se hace el cubito vegetal y también si quieres hacer un producto todavía más rico, más sano, lo puedes hacer ahorita en este momento y como ahorita vamos a ver los ingredientes que comenzamos nuestra preparación, los ingredientes que necesitamos son zanahoria, apio y cebolla, estos son los tres ingredientes de base para hacer un caldo vegetal de alta calidad, aquí tenemos la ramita de perejil, esta ramita de perejil es muy buena porque está carga de sabor y todo, no sirve la hojita, bueno si tiene la hojita está bien, pero para los niños a veces no les gusta el sabor que tiene el perejil, pero tiene mucha propiedad benéfica el perejil para los niños y también para los hombres, para la mujer que está embarazada, esto no, ok, entonces si eres una mujer que está embarazada, no utiliza el perejil en esta preparación porque te puede causar un daño a la barriguita, pero, bueno, seguimos adelante, otros ingredientes que necesitamos son dos tomatillos, ok, un diente de ajo, estos son los ingredientes de base para hacer una preparación espectacular, perfecta, precisa, dos ingredientes que se pueden utilizar más para obtener un resultado óptimo, es una zucchini, un calabacín, como lo llaman en tu país, ya tomé una foto de eso, no es el pepino, esta es la zucchini, ok, o calabacín, como lo llaman en tu país, ya usted sabe, y esto es gengibre, gengibre, es una raíz, en la cocina china esto se utiliza bastante, y bueno, le vamos a utilizar un pedacito pequeñito, pero si lo tienes, bueno, lo pones porque te va a dar un resultado espectacular, pero si no tienes, no es un problema, ya puedes hacer tu preparación sin ningún tipo de problema, bueno, entonces, aceite, extravígenes de oliva y la salda, comenzamos nuestra cocción, preparación. Por esta cantidad de verdura, la cantidad de agua es de medio litro hasta un litro, depende de, si lo quieres, más espeso, más sabroso, o un poquito más ligero, ok, le añadimos un poquito de sal, no totalmente el sal, porque con el sal lo vamos a arreglar al final, lo tapamos y lo cocinamos por 15 minutos. Wow, brucha, quema, quema, brucha, bona, mmm, mmm, eh, finalmente, bueno, 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 vamos a probarlo, muy bien, a ver, vamos a probarlo para ver si está bueno, si está rico, mmm, seguro que está caliente, mmm, ay, que, es, que, es de verdad, mmm, mmm, le falta, rico la verdad, le faltan unos 5 minutos para que sea perfectamente cocinado, pero está riquísimo, ok, ahora ya sabe cómo se prepara eso, y esto es importante porque de verdad lo puede utilizar para hacer muchísimas cosas, le puede sacar toda la verdura una vez que está terminada la cocción, utiliza esa agüita, así tiene todos los sabores adentro, y le puede poner de la pasta, un poquito de queso parmesano rallado arriba, encima, y un poquito, un poquito, un poquito de aceite extra virginia de oliva crudo, ahí de verdad va a comer algo rico, sano, y que te hace muy bien, eh, porque por todo el tipo de sangre que tenemos nosotros, porque usted sabe que no para dar a una persona tenemos un tipo de sangre igual, entonces necesitaremos comer cosas diferentes, pero esta es buena para todas. Bueno, ahorita ya sabe cómo se hace, nos vemos en la próxima video receta, si quiere ver cómo la voy a utilizar yo, esta, la voy a utilizar con ese codillo de cerdo al horno hecho con papas, espectacular, espectacular, bueno, besos y abrazo, a la próxima video receta.